¡Aquitamos con Lujo otra vez! Y ofrecemos un concurso alegre Destinado a probar su ingenio Por favor, arrincone usted su mal humor Y ya informe en un juguete su televisor ¡Un, dos, tres! Y rogamos que ten atención Ya que pronto se levantará el temprano Buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes Por estar de nuevo con nosotros en nuestro 1, 2, 3 Buenas noches, chicas Hola, Mayra, ¿cómo estás? Antes que nada, yo lo que quiero es responder a todas esas llamadas que hemos recibido Preguntándonos cómo pueden venir a concursar a nuestro programa Pues bien, de hoy en adelante la revista Teleradio Llevará el número de nuestro apartado de correos Además especificará todos los datos que ustedes nos tienen que enviar Para poder venir aquí a jugar con nosotros ¿Qué vienen a jugar? A llevarse los apartamentos, los pisos y la pasta Eso es lo que vienen ellos No, y también vienen a jugar Que la gente no es tan interesada como usted se cree ¡Bueno! Lo que le ruego encarecidamente, señora Es que no vuelva a dar pie a más sostenidades ¿A qué se refiere? A la eliminatoria del viernes pasado Es la primera vez en mi vida que veo la rabadilla a un hombre Maripuri Tampoco era gran cosa No, no, no Pero era la rabadilla El caso es que el concursante tuvo un accidente Y entonces, pues, al quitarse los pantalones se llevó la ropa interior y todo ¡Y mostró la rabadilla! ¡Qué bochor! Pobre Maripuri Mire, en cuanto vio a ese caballero Desnudo En verdad, así Se puso detrás del televisor Es que yo lo que quería ver es la parte de delante ¡No! ¡No, no! ¿Qué has dicho? No, no, perdón, perdón por mi furia Perdón por mi pecado Perdón, perdón Lo ve Lo ve como este programa No puede ser este programa No puede ser No puede ser el programa No será para tanto Sí que lo es Pero vamos a ver ¿Cómo se puede premiar a tanta gente inculta? Claro, es que usted es tan culta Tan ilustrada Con una mente ágil y despierta Mentiría si le dijese que no, claro ¿Y esos versitos que usted se inventa? Bueno, pues Fruto de mi ingenio, querida Ah, sí, pues mire Le voy a poner a prueba el ingenio ahora mismo Digamos que un concursante se equivoca Diciendo la palabra Cocodrilo ¿Usted qué le diría? Bueno, le diría Merece ahogarse en el Nilo Por nombrar el cocodrilo Ah, pero eso es así Bueno, y digamos que el concursante se equivoca Con la palabra Antológico Ah, pues diría Condenado a pala y pico Por nombrar antológico Ah, qué verso, qué verso Bueno, ¿usted sabe lo que dice de usted Pepa, que es la hija de cinco años de Chicho? No Qué rica Qué dice, desagradable criatura Qué, Pablo, de nosotros Qué rica, qué dice Pues Pepa dice que usted parece el libro gordo de Petete, pero un malo Muy rica la niña Muy rica Sí, muy rica Y huérfanita sería más rica aún, ¿eh? Muy rica Las que no vamos a quedar huérfanas de tiempo somos nosotras Si no damos comienzo ya al concurso Por favor, Rosalía Dinos el nombre de nuestros campeones Que ya llevan tres semanas con nosotros Son Carmen Rosa Payas y Juan Antonio Sánchez Son novios y residentes en Alcalá de Henares Y esta es su tercera semana en el programa Marta, tú nos presentas a la pareja número dos La pareja número dos está compuesta por Chana Caro y Jesús Camareno Son novios y residentes en Sevilla Irene, por favor, ¿quiénes forman hoy la pareja número uno? La primera pareja está formada por María Begoña Aidillo y José Antonio Fuentes Son matrimonio y residentes en Oviedo Hola, bienvenidos Hola, matrimonio, pero jovencísimo matrimonio ¿Qué edad tiene Begoña? Veinte Veinte años, si parece que tienes trece ¿Cuánto tiempo llevan casados? Ocho meses Ocho meses recién casados, bueno ¿Y para cuándo la familia? Para Mar ¿Que ya? ¿Ya la están esperando? Hombre, Begoña, felicidades Y podemos tomarlo hoy todo con mucha calma Porque tenemos una futura mamá Bueno, ellos son estudiantes, ¿qué estudian? Yo estudio informática ¿Formación profesional? Bueno, pues nada, mucha suerte Aquí viene ya Rosalía con la bandeja Hola, ¿qué tal le ánimos? ¿Bien? Sí Bueno, pues suerte que haya Gracias A ver, ¿qué pregunta les ha tocado? Como ustedes saben, la viuda de Poco es la principal accionista del Banco de Tacañón Si ella tuviese que responder a esta pregunta Seguro que ganaría muchas pesetas Ya que domina bien el tema Así que por veinticinco pesetas Díganos operaciones, documentos, profesiones o cargos relacionados con las operaciones bancarias Operaciones, documentos, profesiones o cargos relacionados con las operaciones bancarias Por ejemplo, una letra de cambio Un, dos, tres, responde otra vez Una letra de cambio Una letra de cambio Director general de un banco Director general de un banco La peseta La peseta Director gerente de un banco Director gerente de un banco El bolígrafo El bolígrafo El bolígrafo Patricia, ¿cuáles respuestas acertadas? Han sido cuatro respuestas acertadas a veinticinco pesetas cada una Cien pesetas Cien pesetas Cien pesetas Nuestra pareja número dos viene de Sevilla Ella es filóloga Y él es profesor de EGB Hay aclaro como buena filóloga le gusta mucho leer Y colecciona libros de literatura Y a él le gusta jugar al fútbol Sí ¿Eres buen deportista? Me gusta el fútbol ¿Crees que te podría fichar algún equipo para los próximos mundiales? Ojalá Bueno, pues ¿Qué esperan sacar del programa? ¿Qué les gustaría? Solamente divertido Eso nos gusta muchísimo, exactitud Rosalía, por favor Hola, ¿qué tal? Qué tiempo de suerte de los dos Bueno, que haya sido Gracias Es muy curioso Pero durante la subasta Una gran mayoría de los concursantes Se sienten más inclinados hacia el coche Que hacia otros premios de mayor valor Hablando de coches Por 25 pesetas Díganos Transportes sobre ruedas No me cambien el color y el tamaño Transportes sobre ruedas Por ejemplo El automóvil Un, dos, tres Responda otra vez El automóvil El automóvil Una bicicleta Una bicicleta Un barco va de vapor Un barco de vapor Un camión Un camión El tren El tren Eh... Un patinete Un patinete El avión El avión Una moto Una moto La bicicleta La bicicleta Esa respuesta me inquieta Por repetir Bicicleta Yo creo que la misma chara se ha dado cuenta inmediatamente que había repetido Vamos a ver cuántas respuestas acertadas hay Patricia por favor Han sido 8 respuestas acertadas A 25 pesetas cada una 200 pesetas Un poquito mejor de la anterior Nuestros campeones de tres semanas Juan y Keca ¿Cómo se sienten? ¿Qué les dicen los amigos? ¿Qué les dice la gente? ¿Los reconocen mucho? Por Alcalá es increíble Vamos No podemos casi salir por la calle Y en Madrid En todos los sitios ¿Se preparan algo? ¿Estudian algo? ¿Intentan...? Ahora ya no podemos Ahora estamos estudiando medicina Bueno, pues a ver si tenemos alguna pregunta médica Tiene la suerte de sacarla Rosalía, por favor Hola, ¿qué tal? ¿Dispuestas a volver la semana que viene? Sí Pues que haya suerte Gracias La televisión, la radio, los periódicos Recuerdan constantemente el gran peligro de la carretera A pesar de ello, los accidentes siguen siendo muchos Demasiados Pero vamos a hablar de otros accidentes menos nefastos Ya que por 25 pesetas les pedimos accidentes geográficos Por ejemplo, una península Un, dos, tres, responda otra vez Una península La península Un volcán Un volcán Una montaña Una montaña Un cerro Un cerro Una loma Una loma Una colina Una colina Una llanura Una llanura Un acantilado O un estrecho Un estrecho Un estrecho Una cala Una cala Un cuello Un cuello Una cueva Una cueva Un atolón Un atolón Una isla Una isla Un fiorgo Un fiorgo Un... Un estuario Un estuario Un valle Un valle Un valle Un valle Creo que hemos enfadado mucho a la señora Viuda de Poco Porque han habido un montón de respuestas ¿Cuántas, Patricia? Han sido muchísimas respuestas acertadas Han sido 17 respuestas acertadas A 25 pesetas cada una 425 pesetas Muy bien nuestra pareja Bueno, nuestra pareja número 3 Viene muy fuerte Como siempre Aquí hay que tener una reacción O nos quedamos atrás De todas maneras me da la impresión Que media promoción ha venido con ellos No sé por qué Por favor, Françoise Las tarjetas de la segunda respuesta Muchas suertes y muchas felicidades Gracias Vamos a multiplicar por 100 pesetas Si nos toca una que ustedes a lo mejor tengan más segura Pueden aumentar considerablemente el dinero que tienen Ustedes sin duda alguna habrán oído aquello de hogar, dulce hogar Pues bien, la palabra hogar no significa solamente casa o domicilio Sino que es también todo aquel sitio donde se coloca la lumbre En las cocinas, chimeneas, hornos de fundición, etc. Por regla general, en los hogares, o sea, en las chimeneas Se queman leños, astillas o cualquier clase de madera No vamos a hablarles de chimeneas ni de hogueras Sino de maderas Por 100 pesetas deben decirnos nombres de diferentes maderas Por ejemplo, caoba 1, 2, 3, responde otra vez Caoba Caoba Cereza Cereza Nogal Nogal Roble Roble Pino Pino Eucaliptus Eucaliptus La madera del árbol del manzano La madera del árbol del manzano El del peral El peral De la palmera De la palmera Naras Naranjo Del castañal Del castañal Limón Del limón Del ciruelo Del ciruelo ¡Armai! ¡Chécalo! Cabeza Madera de la cabeza También Bueno, pues me parece que esta vez Si han conseguido un montón de respuestas acertadas ¿Cuántas, Patricia? Han sido 13 respuestas acertadas A 100 pesetas cada una 1.300 pesetas ¿No está mal? La pareja número 2 Va a multiplicar por 200 pesetas Y nuestros campeones ya están casi en las 500 Así que hay que apretar mucho, mucho en esta respuesta François, por favor ¿Qué has dicho? Buena suerte en el ruso ¡Ah! ¡Panimai Ruski! ¡No! ¡Espasiva, espasiva! Gracias Llevamos una hora ensayando esto Bueno Los países pueden clasificarse por regiones Por idiomas Por sistemas políticos Y también, por supuesto Por razas Hablemos de estos últimos Y por 200 pesetas Díganos Países del mundo negro O sea, países en cuya población La raza negra sea mayoritaria Países del mundo negro O sea, países en cuya población La raza negra sea mayoritaria Por ejemplo, Tanzania 1, 2, 3, responde otra vez Tanzania ¿Cómo? Cubay Cubay Ay, triste, triste de ti No es un negro Un cubaití Creo que allí lo único negro que hay es el petróleo Ay, ¿cuántas respuestas acertadas, Patricia? Es una pena porque han sido solamente dos respuestas acertadas A 200 pesetas cada una, 400 pesetas Vamos a multiplicar por 425 pesetas Se llama trópicos a cada uno de los círculos menores Que se consideran en la esfera celeste paralelos al ecuador El del hemisferio boreal se llama trópico de cáncer Y el austral trópico de capricornio Esta será una pregunta tropical Ya que deben decirnos por 425 pesetas Países cuyos territorios estén en todo o en parte Entre el ecuador y los trópicos Países cuyos territorios estén en todo o en parte Entre el ecuador y los trópicos Por ejemplo, Colombia 1, 2, 3, responde otra vez Colombia Ecuador Perú Perú Sierra Leona Venezuela Costa de Marfil Brasil Alto Volta Alto Volta Gana 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 Nicaragua Nicaragua Daomei Daomei Honduras Honduras Panamá Paramá El Salvador 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 La más rubia La más rubia es Rosalía Y la más morena Alejandra Una morena y una rubia Hijas del Pueblo de Madrid Afinen el oído y por 1.300 pesetas Díganos títulos de zarzuelas Por ejemplo, la verbena de la paloma. Un, dos, tres, responde otra vez. La verbena de la paloma. La verbena de la paloma. Barusha. 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 Me parece que no estabais muy puestos en zarzuelas, ¿no? Ya por la cara que pusieron las más por la pregunta. ¿Cuántas respuestas, Patricia? Han sido dos respuestas acertadas. A 1.300 pesetas cada una, 2.600 pesetas. Algo es algo. Pareja número dos. Habría que contestar un montón. Esperemos que haya suerte. Irene, por favor. Ánimo, suerte. Mucha. Aquí, aquí, aquí. Está tan nerviosa que la iba a leer ella. ¿Qué querías que contestara yo? Mejor sería. Tranquila, tranquila. Los nervios traicionan mucho, ¿a que sí? Que no es lo mismo desde casa, tranquilito y relajado, que estar aquí sentado, el público, todo. Desde casa se está de todo. Bueno, pues tranquilos, que aquí venimos a jugar. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Eso es lo que nos dice Becker. Pero si quisiéramos definir en forma más concreta la poesía, diríamos que es el arte de componer versos y obras en verso. Como aquí nuestra representante de Tacañón del Todo, los versos que nos componen. Y la poesía, claro, es obra de los poetas. De ellos vamos a hablar. Por 400 pesetas, díganos nombres de poetas que hayan escrito su obra en lengua castellana. Nombres de poetas que hayan escrito su obra en lengua castellana. Por ejemplo, Gustavo Adolfo Becker. Un, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker. Campomor. Campomor. Miguel Hernández. Miguel Hernández. Miguel Hernández. Machado. Machado. Miguel de Libes. Miguel de Libes. Ay, pero chico, ¿dónde vives? Es novelista del Libes. Sí, no, debemos que sí. Que es muy buen novelista, pero no es poeta, que era lo que pedíamos. ¿Cuántas respuestas acertadas, Patricio? Han sido cuatro respuestas acertadas. A 400 pesetas cada una, 1.600 pesetas. Y nuestra pareja número tres lo ha vuelto a conseguir en la segunda ronda. Ya regresan la semana que viene, siguen siendo campeones. Sus fancianes pueden aplaudir, que están todos ahí, lo sabemos. Ya regresan. Pero, pero, aquí hay 5.950 pesetas. Me parece que es la cifra más alta que hasta ahora, la otra fue 5.900, que hemos podido multiplicar. Si contestan unas cuantas preguntas, pueden acumular una buena cantidad de dinero. Así que seguimos jugándonos, aunque ya no el regresar, porque ya regresan, pero sí una buena cantidad. Irene, por favor. El emperador Carlos I de España y V de Alemania, llegó al monasterio de Juste el 3 de febrero de 1557, falleciendo el 21 de septiembre de 1558. Aunque el haber dado cobijo a los últimos días del emperador es el hecho más notable acaecido en Juste, el monasterio era conocido mucho antes del nacimiento de Carlos V, dado que se construyó en 1402, en un lugar que se consideraba sagrado, porque según la tradición, allí fueron degollados por los moros 14 obispos. Pero no hablemos de Carlos V, ni de moros, sino de monasterios, ya que por 5.950 pesetas deben decirnos nombres de monasterios españoles. Nombres de monasterios españoles. Por ejemplo, Juste. Un, dos, tres, responde otra vez. Juste. Juste. Monasterio de San Millán. De San Millán. Poblet. Poblet. San Juan de la Peña. San Juan de la Peña. Las Dueñas. Las Dueñas. Monasterio del Escorial. El Escorial. El Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo. Eso sí que es un misterio. El Alcázar Monasterio. Y yo te digo, ¿cómo pensaste que el Alcázar Monasterio es un monasterio? Ha sido una confusión con la seña que me ha hecho. ¿Y tú qué le querías decir con tu seña, Keca? Porque yo tampoco me enteré. Porque al lado del Escorial, el Valle de los Caídos, el Monasterio del Valle de los Caídos. Ah, ya, ya. Es que nos hemos quedado con lo del Alcázar todos un poco así descolocados. Patricia, por favor, ¿cuántas respuestas acertadas? Han sido seis respuestas acertadas. A 5.950 pesetas cada una, 35.700 pesetas. ¡Muy bien! 35.700 pesetas. Aquí les doy en la mano. Y claro, les esperamos el próximo viernes. Y que siga la suerte, que siga la racha. A la pareja número uno y número dos la veré dentro de un momentito en la eliminatoria. Una de ellas pasará a la subasta. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo es una pequeña pausa. Volvemos dentro de unos minutos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento, volvemos otra vez. Bien, ya estamos de vuelta con todos ustedes. Hoy nuestra segunda parte, la eliminatoria y la subasta, estarán dedicadas a las grandes batallas. Grandes batallas que sucedieron, que son historia. Pero que nosotros esperamos de corazón que nunca, nunca más se repitan. Porque en este programa estamos en contra de la guerra. En contra de la crueldad, que significa cualquier tipo de batalla. Pero como estas batallas sucedieron, y las vamos a recordar, hemos decidido que la eliminatoria puede ser una batalla incruenta, divertida, cómica. Una de las más cómicas del cine mudo. Las batallas de tartas. Pero con una ligera variante. Hemos puesto a nuestros concursantes, cada uno detrás de una valla, frente al otro, frente al peligro de su contrincante, con los ojos vendados. Tendrán que tirar 15 tartas el uno al otro. Quien más acierte, será el que gane. Pero acierto pleno. Para eso están aquí Patricia e Irene, para ir contabilizando los aciertos de cada uno de la pareja. Y a su lado tendrán a las concursantes, que les pueden ayudar como artilleras, corrigiendo la puntería, pues, de nuestro cañón humano, que serán en este caso Jesús y José Antonio. No hay límite de tiempo. Hay que tirar 15 tartas, los ojos vendados, y quien más acierte será el que gane. Si hubiera una, pues, que desempatar, pues tendremos 5 tartas más y les quitaremos la venta de los ojos. Un aviso. No pueden esquivar las tartas. Tienen que tener la mano izquierda siempre sobre la valla. Tienen que darle cara y batalla al enemigo. Así que no pueden esquivarse o agacharse para esquivar cualquier tartazo. ¿Ha quedado claro? Y las dos concursantes pueden ayudarles, eso, corrigiéndoles, pues, que más a la derecha, más a la izquierda, pero no los pueden tocar, solo ponerles el pastel en la mano y adelante. Y ustedes, señores del público, animar aquí a nuestros dos valiosos y valerosos guerreros. Si están listos, cuando yo diga ya, comienza la batalla. ¿Listas las dos parejas? La batalla comienza ya. Venga, adelante, con el partido. Venga. ¡Delante! ¡Vamos, claro! ¡Vamos, claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Encantar, cierra! ¡Gracias, rica! ¡Eso, dirícale! ¡Ya! ¡Quieres el peligro! ¡Una más, una más! ¡Tiene que tirar una más! Una más! ¡Venga, tírala! ¡Tira! ¡Vamos, una más! ¡Venga, adelante! ¡Tírala! ¡Venga! ¡Adelante, tírala! Póngase aquí un momentito, aquí Begoña Yo creo, yo creo que no hay duda Jesús, por favor, ¿quieres venir? Jesús, José Antonio, solo mirándote Si te pones de frente, creo que no cabe la menor duda ¿Quién ha tenido más aciertos? De todas maneras, ¿cuántos contabilitaste tú? Nueve ¿Y tú? Catorce Catorce aciertos de alguna manera Jesús y Chana se quedan para la subasta Y les tengo que decir adiós a este joven y dulce matrimonio Gracias por haber participado por nosotros Y felicidades Jesús, quédate aquí Chana, ponte aquí Jesús, Jesús, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Ven, ven No, no importa, no te preocupes Que ahora en lo que yo os describo el decorado Aquí las chicas traerán unas toallas y nos podremos limpiar un poco Yo dije que hoy iba sobre las grandes batallas Acabamos de celebrar una magnífica batalla Y ahora vamos a ver todas las batallas que representamos en nuestro decorado Bueno, y la primera batalla que vemos ahí representada en nuestro decorado Es la que se llevó a cabo en los campos cataláunicos En esos campos cataláunicos que no tienen nada que ver con Cataluña Roma pudo detener pues el embate de los bárbaros Y detener a Atila Más tarde Roma caería Pero en este momento pudieron detener el avance Vemos soldados A uno de los bárbaros A los soldados romanos Y más, más a la derecha ¿Se dan cuenta que todos estos soldados están representados como esos recortables? De que cuando éramos pequeños Y jugábamos pues a las diferentes guerras O a la historia y recortábamos en cartón Los soldaditos Bueno, pues más soldaditos de cartón Y esta vez representando a la batalla de Maratón En la batalla de Maratón se enfrentaron las tropas griegas y las persas Y ganaron los griegos Y allá desde el Partenón Pues sus sacerdotes, sus dioses Los miraban y se tranquilizaban muchísimo Y seguimos, seguimos recorriendo el decorado Y vemos, bueno, atrás del todo un castillo Las guerras medievales, los caballeros Y por supuesto, los soldados de Napoleón Ahí donde está Françoise Ahí le va la nacionalidad un poquito Todos estos soldados napoleónicos Que, bueno, participaron en muchas batallas Pero yo creo que la más famosa de todas Fue la de Waterloo Donde las tropas en las que estaba al frente el duque de Wellington Pudieron por fin detener a Napoleón y vencerle Vemos los ejércitos, ejércitos de todos los tiempos Ahí atrás los ingleses que tantas batallas tuvieron que librar para forjar su imperio Y también los de la Primera Guerra Mundial Soldados hasta nuestros días Estas son todas, todas las batallas Que representan solo algunas Por desgracia, ha habido demasiadas batallas en la humanidad Y lo volvemos a decir Nos gustaría que no se repitieran nunca ninguna Pero yo tengo que empezar por ofrecerles algo Y vamos a ver, lo primero que les voy a ofrecer es Lo que haya en la batalla de Maratón Y lo que haya en la batalla de Waterloo Pero primero, que venga la batalla de Maratón Lo que haya en la batalla de Maratón Yo estoy segura Y en este ataúd está el cuerpo de un guerrero persa Ya que la batalla de Maratón La ganaron las tropas de Nilfíades, los griegos Enfrentándose al ejército persa ¡Qué! ¡Qué! Un momentito Perdón por el susto Me revienta dar estirados Me revienta tener que resucitar Para aclarar tonterías Y sobre todo Me revienta Que a este cuerpo Muerto Pero Muerto al fin ¿Eh? Que a este cuerpo muerto Decía Se le tome por un persa Se perdone Se perdone La perdono Pero poco, señora Compréndame Yo soy más griego Que el Sirtaki Por eso ya le digo, señora Que me revienta Que me confundan Oiga Con un antepasado Del señor Jomeini Marona A usted le revientan muchas cosas Efectivamente Porque Es que yo Morí reventado ¿Reventado? Ah, no Yo fui El guerrero Que corrió sin parar Desde Maratón A Atenas Para dar La buena noticia De la victoria Más de 40 kilómetros Me chupé Ay, ahí sale Que te pego Pum, pum, pum Que se aún llevó el dorsal Horrible Llegué, llegué Reventado Muerto Con la lengua fuera El hígado fuera Todo fuera Y reventé No comprendo Yo quiero que usted sepa Que para nosotros Es un honor Que usted esté hoy aquí En nuestro programa Ay, calle, no me diga Ay, menos mal que me lo avise Hay todas las cámaras Funcionando yo Con estos pelos En Grecia Me estarán viendo En todo Atenas Oiga, ¿qué le parece? ¿Qué le parece mi casco? Modelo punk Bueno, mire Aquí se lo dejo Porque siempre es más económico Devolver el casco Muchas gracias Y yo como casqué Me vuelvo a la taude Ay, mire Me encanta Que me lleven en hombros Aunque sea así muerto Pues me encanta A mí que me lleven siempre A ver 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 Bueno Ya tenemos el casco Que nos ha dejado Ese guerrero Que se corrió la carrera Del maratón Por eso Nuestras carreras De larga duración De fondo De los corredores Se llaman hoy en día Maratón Por aquella carrera De la batalla de maratón Que este guerrero Pues corrió 40 kilómetros Para traer la noticia De la victoria Y ahora que digan Ah sí Les iba a ofrecer Y les ofrezco Lo que haya En la batalla de Waterloo Adelante Es que no Es que no De donde venimos Es que usted No Ya sé que viene El de Waterloo Pero ¿Y usted? Yo acabo de debutar De alegre cantinera Del ejército Del bobón El bobón aparte ¿Sabes? Claro Como el muchacho ese Se ganaba Todas las batallas Yo dije Lol Oli Vete a cantinera Que te vas a forrar Con el descorche Festejando victorias Oye Y me metí Me metí Pero tarde Porque yo empecé Ahí en el Bat En el Bat Aterloo Ay madre Si yo cuando digo Que estoy Agafada ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió? ¿Cómo? Pero no conoces la historia Hombre, pues yo te la cuento divinamente Yo te la cuento ahora Ahora Mira El jefe Napoleón Es el muchacho empezó De la nada Como una servidora Y se metió A emperador Quedándose con todo Oye Con todo El tío Y siempre ponía su sello ¿Sabes? Una N rodeado de laureles Bueno, es que tenía tres Tenía la N de los laureles El águil El águila Y la otra que llevaba en el manto Y en el trono Y en las zapatillas En todas partes Esa es la del símbolo Dentra Abajo Una abeja Esa la La abeja Uy Sitio que conquistaba Fafata Abejazo que te crió Uy, de verdad Mira Los Alpes Abeja Prusia Este me cuesta más Prusia Abeja Italia Abeja España Asabeja Chico Donde ponías el ojo Allí estaba la abeja Es verdad En vez de Europa Aquello Parecía una colmena Fue algo Me lo figuro No, tú Tú qué vas a saber Si no No eres de miedo No importa No importa Ah, es que Allá en el futuro También tenéis otro bobo Otro bobo O una parte Eh, más o menos Te aconsejo Que no te metas A cantinera Porque mira Cómo me he quedado yo Me has caído Simpática Mira Te voy a dejar Un retalito Del manto Del jefe Uy, si tiene abecitas Sí, pero no No te preocupes Que las han fumigado Allí en el vato Váterlof En el vato Váterlof Ya están fumigaditas O sea que no No te preocupes De... En un... Buenas noches, abejorra Buenas noches Y digo rubia Rubia Tenemos nuestros dos primeros regalos Lo que nos han traído De la batalla de Maratón Y lo que nos han traído De la batalla de Váterlof Y ahora vamos a ver Qué otro regalo Les puedo ofrecer Del decorado Buenas noches, rubia Buenas noches Me podría decir ¿Hacia dónde queda Roma? Pero... ¿Usted quién es? ¿Cómo que quién soy? ¿Cómo que quién soy? ¿Acaso mi gallarda estampa cartaginesa No le dice nada? ¿Y que esta elefantita que tengo Tampoco le dice nada? Ven para acá, cuchi Ay, ya, claro Usted, usted es el famoso... Aníbal, Aníbal Aníbal Famoso general cartaginés Aníbal ¿Cómo lo veo? No se me desmaye De emoción Es un placer conocerle, general Un placer ya Me lo imagino ya Bueno, porque ya sé Que la... Todo el mundo admira su gesta De haber atravesado los Alpes Con elefantes Además son los animales Tampoco acostumbrados al frío Eso sí Muy pocos acostumbrados Y viene usted Pero no fue muy difícil Fíjese Primero que nada Hizo un curso de correspondencia Hablando un elefante ¿Cómo la vio? En segundo lugar Pues yo le ponía Le ponía su bufandita ¿No es cierto? Sus botitas Calientitas Para que no le dé frío Y en la noche Le daba su vasito de miel Con su aspirinita Bien calientita Para que no se me refriaran Oiga Dígame una cosa Rubiola ¿Ustedes saben Que se parece Un elefante A una cama? Pues Un elefante A una cama No Pues yo le voy a decir Es que el elefante Es pa' que duermo Y la cama Es pa' que duerma No me temo general Y los que nos podemos dormir Somos nosotros Y nos sigue contando Esos chistes tan malos Oiga No se ponga así conmigo Usted me cae muy bien Mayrucha Me cae muy bien Fíjese Y como me cae muy bien Le voy a dejar de regalo Este auténtico Brasalete cartaginés Hecho con pelo de elefante ¿Esto? Pelo de elefante ¿Pero dónde están los pelos? La cosa La verdad que no se lo ve Porque son pelos de elefantes calvos Así que si no No se lo ve Bueno Vamos Vamos Entra Gracias Tenemos nuestros primeros Tres regalos Y ahora Hay que empezar Yo sé La terrible decisión ¿Cuál deja? Uno de los tres Hay que dejar El problema Pues Napoleón tuvo la de Bacle en Waterloo Así que La de Bacle en nuestra base Quedamos en Waterloo Que perdió Napoleón Perdió Pero después la vejita Y no de los trabajadores Tenemos Maratón Tenemos Maratón Tenemos Waterloo Tenemos lo que nos ha traído Aníbal Uno de los tres Hay que dejar Se pegó un lote correr 40 kilómetros Y le ponía un coche Pero no corra tanto Jesús y Chana Si vamos a tomar esta decisión En todos los regalos Que tenemos aquí hasta el próximo viernes No Hay que decidirse ya Uno de los tres ¿Quién es? Uno de estos dos El casco lo dejamos Sí Y ahora uno de estos dos Casalete El perro de elefante Cartaginés Comerciante Waterloo Y si no te metas Cantinela Bueno, vale Waterloo Chana y Jesús Waterloo Vamos a ver Vamos a empezar Mira que bien Como la semana pasada Los saqué a mordiscos Ahora me han puesto alfileres Vamos a quitar los alfileres Y empezar a leer Lo que dice Waterloo El símbolo de la abeja Fue adoptado por Napoleón Bonaparte Al comienzo de su imperio Como símbolo del trabajo Todos sabemos Que así como el trabajo Da frutos La abeja Gracias a su laboriosidad Fabrica mía Y no puedo seguir leyendo A menos que usted dijera Que yo siga leyendo Y lo pierden definitivamente ¿Qué? Dejamos No, si no Vamos a empezar así Todo el programa ¿Vale? ¿Yo? Me quedaba con todo ¿Verdad? ¿De qué? No, como con todo No nos podemos quedar Es que dijo ella Que Napoleón Se quedaba con todo Hasta que llegó a Waterloo Sí, pero le parecía agafado Y bobobobo Bobobo por ti ¿Qué te parece? Bobobo por ti Uno de los tres El que me digan Si quieren guardo la tarjeta Lo que ustedes quieran Pero me tienen que decir Venga, dejamos ¿Lo dejamos? ¿Chara? Jesús El símbolo de la abeja Fue adoptado por Napoleón Bonaparte Al comienzo de su imperio Como símbolo del trabajo Todos sabemos Que así como el trabajo Da frutos La abeja Gracias a su laboriosidad Fabrica miel Y ahora lo que se acaban De perder Por si a ustedes Les gusta la miel Acaban de perder algo Que verdaderamente Se chifla por la miel ¡Este oso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirante! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! Mira Jesús ¿Quieres una tarjetita de recuerdo? La próxima se la lanzamos al público ¡Qué bonita! Bueno, aquí está Irene Muy bien Te da un trozo de manto, Irene Tenemos dos regalos Y tenemos que tener un tercero Para que podamos elegir Y estamos hablando de batallas Y cuando los guerreros luchan Lo primero que deben saber Y les ayudaría a saber Serían las artes marciales Porque también en el oriente Se ha luchado Que no hay que hablar De los famosos samuráis Bueno, pues Nuestro próximo regalo Nos lo van a traer Unas artes marciales Artes marciales japonesas Se llaman el kobuto Y nos la van a representar Aquí dos senseis Llamados Yashimoto Yashimoto Los dos senseis Que nos van a hacer Una demostración De esta arte marcial Aplausos Yashimoto 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Creo que nos ha deseado buena suerte. Sayonara. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos nuestro tercer regalo, que es la katana, con la que hacen la demostración los samuráis. Tenemos la katana de los samuráis, lo que nos ha dejado Aníbal, y la carrera de maratón. Y la que... Gazalete, pelo de elefante... Pero sí, pero Aníbal, igual puede ser insecticida, porque Aníbal... No, Aníbal atravesó los saltes. Sí, pero por donde pasaba, iba dejando todos rasos. No, 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 esa era Atila. Ah, es verdad, Atila. Así es la rey de los... Históricamente es porque hemos escrito. Un gazalete de pelo de elefante. Tiene el valor mucho. La katana. La katana. Vamos a ver cómo hago esto. Yo lo empiezo a leer, en un momento dado paro, y ustedes se lo piensan si quieren, pero yo les pido que no se lo piensen demasiado. De todos es sabido que los japoneses, para no mancillar su honor, muchas veces se suicidan haciéndose el harakiri. Si ustedes hubieran aceptado este regalo, puede que se hayan hecho un simbólico harakiri, ya que les hubiera correspondido esta calabaza. ¡Ahhh! 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 ¡Qué trampasito! ¡Ahhh! Tiro, Ruperta no viene sola. Viene con notita. Viene con notita, y ahora sí. O leo la notita, y lo pierden, o lo guardan, y dejamos uno de estos dos. Ahora sí que lo tienen. Venga, ya dejamos. La calabaza. Irene, por favor, alcánzame la notita. Yo antes de leer esta, para no hacerme un lío, voy a regalar una notita por aquí, una tarjetita. Ahí tiene. Allá arriba no llego, no me da el brazo. Un clavito, mira, ya por lo menos un clavo, que hace mucho que no daba yo un clavo así, espontáneamente. Dijimos que por haber escogido la calabaza se habían hecho un simbólico harakiri. Pero como en este programa todo suele terminar bien... Y no puedo seguir leyendo. Lo dejan. Lo dejan. Lo dejan. Seguro. Definitivo. Como en este programa todo suele terminar bien... Irene, por favor, dale vuelta a la calabaza. Por si quieren llevar a cabo... Abre el harakiri, con toda perfección, aquí tienen dos tantos cuchillos japoneses. ¡Oh! Si está Patricia por ahí, por favor, Patricia, ya te llevas esta espada. Muy bien. Y seguimos teniendo solo dos regalos. Y yo voy a regalar una tarjetita por otra vez para este lado, abrazado y... Muy bien, muchas gracias. Es que hago así, pero como no pesan, pues vuelven. Bueno, les voy a ofrecer ahora, les voy a ofrecer, hablé al principio de la batalla de los campos cataláunicos Bueno, pues en esa batalla donde Roma frenó la invasión de los bárbaros, vamos a ver qué sale de ella Que me traigan los campos cataláunicos, por favor Buenas noches No me diga usted que no somos unos tíos bárbaros Pegamos cuatro voces, mostramos un cuerno y hala, la caída al imperio romano Pero, 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 ¿quiénes son ustedes? Atila, para servir a los unos y a los otros Ay, mi nombre quedará inscrito en la historia, se escribirán poemas, se cantarán óperas en mi honor ¿Óperas? Óperas, sí, ¿no recuerda aquella tan bonita que dice? Un momento, un momento, a ver chicos, ¿eh? Afinando, ¿eh? A one, a one, two, three Yo creo que hay un pequeño error en la letra Error, error, siempre hay lo que la historia dijo de nosotros Que si éramos unos tíos muy brutos Que si por donde pasaba mi caballo no crecía la hierba Que no crecía la hierba El que no crece es el caballo Ya lo veo, ya En fin, nos vamos de retirada Porque allí en los campos catalónicos nos han lidiado de una manera Mira que lidiarnos a nosotros A cinco bravos y hermosos guerreros, cinco Que habrán creído que somos En fin, nos vamos Y aquí le dejo este otro casco A ver si estos señores cascan de una vez Muchas gracias Bueno chicos, venga pero ahora con más ganas Con énfasis, a one, a one, two, three ¡Oye, está bien! Este es Atila Este es Pablo, no crecía la hierba El otro es Aníbal Bueno, y una vez más Una vez más tenemos tres regalos Y uno de los tres hay que dejar Estos nos dijeron que nos íbamos a llevar una vaca Y esto tiene cueca El casco no Entonces lo de... Lo de bigote A que nos llevamos la vaca Lo de bigote Venga, por esto Vamos a ver Dice, para ver si la cascan ya, dijo Sí, pero... Atila fue rey de los unos Y decían que por donde pasaba su caballo Dejaba de crecer la hierba ¿De cuándo pasa el coche? No, y la vaca también se come la hierba Déjalo, déjalo Eso es Hichara Sigo leyendo Sigo leyendo Sigo leyendo Sí Acaban de ganar, en este caso perder Contemplar un sitio donde no crece hierba alguna Las arenas de Playa Onda Desde un apartamento Que acaban de perder aquí Bueno, pues tenemos aquí Nuestros dos regalos Y en estos momentos lo que tenemos que hacer Es una pequeña pausa para la publicidad Y volveremos dentro de unos minutos escasos Hasta ahora Un, dos, tres Un, dos, tres Dentro de un momento Volvemos otra vez Bueno, aquí estamos de vuelta otra vez Y vamos a recordar Por si acaso alguien Pues se ha sentado en este momento En su sillón Cómo va la subasta hasta ahora Tenemos el casco Que nos ha traído La batalla de maratón Tenemos Pues la colchera de Aníbal El cartaginense Y ahora les tengo que ofrecer Un nuevo regalo Para que podamos escoger Hemos hablado de las artes marciales japonesas Hemos visto una demostración Y hay otras artes marciales Pero que son indias Poco conocidas Pero existen Y son, pues De hace muchos, muchos años Un arte marcial muy antiguo en la India Hemos traído un grupo Que se llama El Kalari Sangam Ellos practican un arte marcial Que se llama El Kalari Payat Y les agradecemos la presencia A ellos Y a la embajada india Por su cooperación Para hacernos una demostración Del Kalari Payat Aquí están Estos combatientes Que comienzan siempre Su combate Saludando a sí Saludando a sí Lo que nos ha dicho es que el Cherubati es una arma personal de ataque y defensa. Con ella pueden darse golpes muy rápidos. Vamos, una persona bien entrenada puede llegar a dar 100 golpes al minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La daga es un arma clásica. Si un guerrero pierde su espada pues debe defenderse con la daga dando cortes y pinchazos. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que hay una equivocación porque estos son indios de la India. Ese es un pequeño detalle que no tiene ninguna importancia para el segundo de caballería de Michigan. Pero, ¿su regimiento no era el séptimo de Michigan? Sí, pero se me murió en cinco. Bueno, General Puster, su nombre es toda una leyenda, pero se sabe muy poco acerca de su vida. Pero no me preguntes la historia de mi vida. Te voy a contar la historia de mi vida. Señora, yo nací de una familia muy pobre, muy pobre. Bueno, éramos tan pobres que dormíamos los seis hermanos en la misma cama. Y todos rogábamos por que mi hermana mayor se casara para ser cinco en la cama. Hasta que se casó. ¿Y entonces? Pasamos a ser siete. ¿Usted no quiere venir a casa? No, no. ¿Y ese parche? ¿Qué parche? Ah, este. Es un pequeño accidente. Es que yo soy un gran tirador. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Es así, ¿no? Ah, creería que donde ponía la bala, ponía el ojo. Yo siempre disparo así. El otro día me equivoqué. Ahí se... Es la culpa del alcohol. ¿Usted bebe mucho? Bueno, mucho, mucho. Dice que bebo mucho. Unos cien vasos de whisky al día. Uy, qué verdadidad. Yo no podría beber ni cien vasos de agua al día. No, ni yo tampoco. De agua no, pero de whisky sí. Muy bueno whisky, ¿eh? Muy bueno whisky. Salud, muy bueno. Bueno, en fin, señora, no la molesto más. A ver, por favor, le voy a pegar... A ver. Le voy a pegar un cuernazo. No, le voy a dejar este cuernazo. Que es un regalo para usted. Y recuerdo de la batalla del Little Big Hole. Ah, la batalla del pequeño gran cuerno donde ustedes murieron con las botas puestas. Ese fue un error de imprenta. Le voy a contar la auténtica historia. Miren, los indios nos atacaron de noche, mientras veíamos a Jesús Armira en su turno. ¿Y el tanto? Se comenta, se habla, se dice, ¿no? Entonces, morimos con las batas puestas. Ah, ese problema. Batas, las zapatillas, y al osito de Phelps. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es volver a su batalla. O sea que me está mandando el pequeño gran cuerno. Más o menos. ¿No le gusta a mi compañía, ah? Bueno, en fin, no se hable más. ¿O para allá? ¡Lleno, Pablo, March! ¡Lleno! Nuevamente hay tres regalos. Más puestos. ¿Y yo? Uno de los tres hay que dejarlo. A mí ahora no me gusta el cuerno. Es que a mí no me gusta el cuerno nunca. ¿Me ayuda un poco? Bueno, pues, ¿qué sé? ¿Le dejamos? Haníbal, Maratón y Little Bighorn. Uno de los tres hay que dejarlo. Esa también perciera. La gota, la pata. Hasta nosotros. Las batallas suelen tener perdedores y perdedores. Es que no había ningún vencedor. Igual que en esta. ¿Dejamos eso? Venga, dejamos. Dejamos. Vamos a ver. Esto, esto debía de haber una tarjetita. Digo yo, por alguna parte. Vamos a ver, a lo mejor esto aquí. Ah, mira que listo, aquí viene la tarjetita. Muy bien. Pues, como ya la tenemos... Muchas gracias, Patricia. ¿Qué pasó? El pequeño gran cuerno. Eso de pequeño. Yo les aseguro que si eligen este cuerno, no olerán en absoluto a cuerno quemado, ni tampoco morirán con las botas puestas, tal y como le ocurriese al general Custer. Sino que, por lo contrario, podrán alzarse con el premio de una gran victoria. Y esto lo aseguro. No puedo seguir leyendo porque lo pierdo. Yo creo que está muy evidente. ¿Podemos preguntar al público? Luego, a ver, ¿qué tú quieres preguntarle al público? A ver, ¿quién dejaría, pues, lo que ha traído la batalla de maratón? Que diga yo. ¡No! ¿Quién dejaría el brazalete de Aníbal? Que diga yo. ¡No! ¿Quién dejaría lo del cuerno? Que diga yo. ¡No! Y ahora, Chana y Jesús tienen que decidir. ¿Qué? ¿Qué dejamos el brazalete? Venga, puede ser brazalete. Dejan el brazalete. Dejamos esta tarjetita. Eso era para mí segura. Y vamos a ver. De todas las gestas de Aníbal sobresale una. El paso de los Alpes a lomos de elefantes. No, lo dejamos. Ya hemos dicho lo dejo. ¿Le dejamos Jesús, Chana? Sí. Sí, ¿verdad? Esto es para mí. ¿Sí? ¿Lo dejamos? Seguro. De todas las gestas de Aníbal sobresale una. El paso de los Alpes a lomos de elefantes. Si ustedes se deciden a seguir los pasos de Aníbal y cruzar los Alpes, deben ir bien equipados. Por eso acaban de ganar, en este caso, perder, estos dos equipos de esquí. Eran unos equipos fabulosos, ¿eh? Bueno, y me ha faltado algo. Este público está vago hoy. ¡No! Ahora sí. A ver, otra tarjetita por allá. La tiro más. No hay manera, súper. Bueno, vamos a ver, pues la dejo por ahí. Y ahora tenemos aquí, bueno, pues este brazalete, si puede, Irene o Patricia, por favor, llevárselo. La batalla de maratón. Tenemos el Little Big Home y les tengo que ofrecer una cosa más. Estamos en un programa dedicado a la guerra y las batallas, y no hacemos más que hablar de batallas. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña distensión en el ambiente con un poco de música? Un poco de música que aunque hable de estrategia militar, pues yo creo que va a ser una estrategia muy agradable. Y esta música nos la traen Alaska y los Pegamoides. La batalla de maratón. Chelas y campos de barro, soldados que luchan sus cabos, banderas, insignias y escudos de guerra. Estoy enterrado en el suelo, abriendo el centro del cielo. La sangre me nubla la vista y lo veo como muy negro. Depende de la resistencia, sigue un altar que distreia. Ordena sus deligencias que limpien la evacuación. Cuerpos que ya cesan, las tropas ya se retiran. Palomas mensajeras reiteran la perición. La estrategia falló. La estrategia falló. La estrategia falló. ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Qué frío, ¿verdad? ¡Buenas noches! Pero, ¿qué hacen aquí unos esquimales? Oímos hablar de Alaska y como esa es nuestra tierra. Nos referimos a los cantantes, al grupo Alaska y los Pegamoides, Es que no tienen nada que ver con ustedes. ¿No? ¡Ay, qué pena! Ni tampoco tienen nada ustedes que ver con el programa de hoy, que está dedicado a las grandes batallas. Nosotros sostener batalla con el público. Sí, pero con bolas de nieve. Nosotros guardar relación con el programa de hoy. Grandes batallas en Alaska. Yo es que no recuerdo ninguno. Frío, frío, frío. Guerra entre los esquimales. Frío, frío, frío. No sé, el Canadá no tuvo problemas para su independencia, así que... Frío, frío, frío. Ni hubo guerras contra osos blancos, ni contra las flotas. Frío, frío, frío. Yo a lo que creo que ustedes o están equivocados o quieren engañarme. No, señora. Nosotros no meter nunca bolas. No solo esta. Tenga. Se usó en una guerra. ¿En una guerra? Frío, frío, frío. Buenas noches. ¡Uy, qué frío! Una vez más, tres regalos. Otra vez el problema, lo has dicho bien. Ah, no te cae, no te cae, no te cae, no te cae. Frío, 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 frío. A lo mejor... Frío y una guerra de nieve. Puede ser un buen regalo y quedarnos fríos. Al perder, ¿no? Puede ser, ¿no? Nunca tuvieron guerra. Nos deja una bola de nieve. Nieve, frigorífico. El frigorífico no está en el apartamento, ¿no? Entonces, la bola, ¿la dejamos? Sí. Pues, la bola. Dejan esto. Dejámosla. Y si nunca metemos la bola, nada más que esto. Yo voy a empezar a leer y ustedes deciden. Qué largo. Esperemos que la insensatez de la humanidad no haga que la famosa Guerra Fría, la Guerra Fría, de paso a otra nueva y trágica Guerra Caliente, para que ustedes puedan gozar de la paz. Sigo leyendo, no pierden. ¿Sabes, no? ¿O qué? Sí. ¿Sí? Un chiquitito. ¿Quieres una consulta al público? Sí. Un sí o no. Sí, sí. ¿Quién dejaría la bola de la Guerra Fría? Que diga yo. Yo. ¿Quién se quedaría con ella? Yo. La dejamos, la dejamos, la dejamos. Dejamos la bola. ¿La dejan? Sí, la dejamos. La dejan definitivamente. Bueno, yo les voy a decir que lo dejan definitivamente. Sí, sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, Chani, Jesús Juan? Sí. Les voy a explicar. Esto era un juego. Un juego muy fácil en el que hubieran podido ganar con haber hecho una sola cosa medio millón de pesetas. ¡Oh! ¡Oh! Cuando yo digo que era fácil, era fácil. Yo no miento. A veces no digo la verdad completa, pero esto era un juego muy fácil y que hubieran podido ganar hasta medio millón de pesetas. Ya si no lo quieren, no lo puedo leer porque así lo dejamos para otro programa y ya digo que lo retiren y doy paso a un último premio. ¿Qué nos queda? ¿Un premio? Bueno, queda maratón, queda lo que hay en esta tarjeta y queda un premio más. Aquí hay tarjeta. ¿Esa de cuál era? Aquí hay tarjeta. ¿Cuál era? Aquí está atrás. Esto es lo que nos trajo Custer. Deja. Custer. ¿Eh? Pero hay que decidirlo ahora. Uno de los tres hay que estar. Sí, sí, dejamos aquí esta tarjeta. Dejan esta. Sí. Yo empecé diciendo que yo les aseguraba que si elegían este cuerno no olerán en absoluto a cuerno quemado ni tampoco morirán con las botas puestas, tal y como le ocurriese al general Custer, sino que por lo contrario podrían alzarse con el premio de una gran victoria. ¿Lo leo? Sí. ¿Lo leo? Sí, ¿no? Dejaría de ver ya. Vamos, si tú no quieres... Chane Jesús, decidirse ya y no te rompas el pie, por favor. Chane. Dime. Dime, Chane. Venga. Tú decide. Yo dejo eso. Tú dejas esto. Yo dejo eso. Bueno, ya lo digo, ¿eh? Sí. Y lo dejan, lo dejan. Pues esto era un juego. Un juego en el que podían haber ganado fácilmente medio millón de pesetas. Y yo les explico. Hubiéramos puesto una meta aquí, hubiéramos traído dos pequeños ponis y hubiéramos puesto allí una cosa que se llamaba Little Big Horn. ¿Cuál era la ventaja? Tú podías escoger cuál de los dos caballitos querías de los chiquititos y podías escoger a tu contrincante, a cualquier señora del público, la que más quisieras. Así que jugabas con ventaja. Porque hubiera podido coger una señora pues mayor o más grande que tú, que pesara más. Hubiérase que dar solo una vuelta y llegar aquí y medio millón de pesetas. Y de haber perdido 25.000 a cada uno y 25.000 a la condensante. Bueno, pues tenemos la bola, tenemos la carrera de maratón. Y yo quiero terminar de sacar los regalos con una de las batallas anuales más incruentas, más divertidas y más bonitas de España. Que son las que llevan a cabo en la región levantina, pues los moros y los cristianos. ¡Gracias! 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 Hombre, pues bienvenidos a los Moros y Cristianos de Elche, aquí en nuestro programa. Son tres. ¡Son tres! Los Moros de ese tronco. Este regalo de Elche, el programa de Elche, para el programa de 1, 2, 3. ¿Los tres regalos para todos los que hacemos el 1, 2, 3? Bueno, pues ya saben todos los compañeros y Chicho que de Elche nos regalan este gusto de la dama de Elche. Muchas gracias, pero ¿cuándo son las...? Al amigo Chicho, queremos regalar este purito de Chicho. Él se lo va a agradecer a él. Muchas gracias a ustedes y a Elche. Muchas gracias. Lo guardo aquí y se lo llevo cuando termine el programa. Pero no se vaya, yo quisiera saber ¿cuándo son las fiestas de Elche? Pues las venimos celebrando en la primera quincena del mes de agosto. ¿Desde hace cuántos años? Pues las celebramos hace cinco años, pero ya desde el siglo pasado se las venían celebrando. Lo que ocurre es que se cortaron sin saber por qué explicación, pero las hemos reconquistado y las seguimos celebrando. ¿Cuántas comparsas de moros y cristianos? ¿Cuánta gente participa en ellas durante la ciencia? Pues somos diez comparsas de moros, mejor dicho, cinco de moros y cinco de cristianos. Estamos representados por los musulmanes almoráberes, huestes del califa, benimerines, abasíes y sarracenos. Hay algo que me preguntan, ¿cómo resisten el ruido? ¿Qué hacen para todos? Pum, pum, pum todo el día. Bueno, esto cada uno tiene su truco. Unos apretan, poniéndose falcón en la boca, otros... Como el puro. Como el puro, por ejemplo. Nos sirve para evitar ese ruido. Estaba diciendo, nos faltan cinco comparsas del bando cristiano. ¿Qué tenemos los estudiantes? Estudiantes astures, filaboscos y caballeros rocones. Esto completa nuestras diez comparsas que tenemos. Bueno, pues nada, ya saben todos que en agosto se puede ir y participar en las fiestas de moros y cristianos a Elche. Y muchas gracias a todos por haber estado aquí en los segundos. Esos regalos se nos han traído. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedan los tres últimos regalos. Y a mí ustedes me han caído simpáticos y yo creo que les debo aclarar algo. Aunque yo he dicho en los últimos dos programas que siempre habrá Ruperta, ahora no siempre habrá coche y apartamento. Yo les quiero aclarar, ya que solo quedan tres regalos, ustedes han participado muy deportivamente. En este programa no hay coche. Les digo para que no vayan con ideas equivocadas. Quedan premios, quedan regalos, ahora tienen que elegir, pero no hay coche. Porque no siempre habrá coche. Y como esta es la primera vez que pasa, pues he estirado un poquito, espero que de arriba no me digan nada. Y lo he dicho. Ahora tenemos que dejar uno de estos tres regalos. ¿Cuál dejamos? Pues entonces se nos va a tolar. Dios es el casco. Esto lo dejan los moros. Eso lo dejan los moros y cristianos. Tenemos la guerra fría y tenemos la batalla de maratón. Hay que dejar ahora uno de estos tres. Ahora sí que nos ha confundido. Una aclaración. Sí, sí, claro. Y mejor. Te agradezco. Lístima. Y mejor. Dejamos el casco. Entonces. Vamos a hacer una consulta al público. Sí, sí. ¿Quién se quedaría con lo que han traído los moros y cristianos? Que diga yo. Yo. ¿Quién se quedaría con la guerra fría? Que diga yo. Yo. ¿Y quién se quedaría con el casco de la batalla de maratón? Que diga yo. Yo. Ahora ustedes deciden libremente. ¿Qué quieren? ¿Qué dejamos? Es que me ruman. ¿Qué dejamos? Vamos a dejar el casco. Los pelos de alasca. El casco. Venga. Empezar. El maratón se instauró en los Juegos de Atenas como homenaje al guerrero griego Filípides. Que según cuenta la leyenda fue corriendo desde maratón a Atenas para anunciar la victoria de las tropas de mil ciudades sobre los persas en la batalla de maratón. Sigo leyendo. Se puede ser un día. Se puede ser un día. Se puede ser un día. ¿Cómo vamos a viajar nosotros? ¿Ahora? ¿No podemos? Si primero lo pierden, ¿eh? Sí, sí. Sigo leyendo. Bueno. Ya le dije que el maratón, bueno, todo esto, las tropas de mil ciudades sobre los persas, la batalla de maratón. Y para que ustedes vean carreras tan largas y veloces como las de Filípides, preparen uno muy grande. ¡Acaban de perder todos estos conejos! Bueno, ya solo nos queda la guerra fría o el cofre. Uno de los dos. El cofre. ¿Se quedan con el cofre? ¿Eso? ¿El cofre? La salida regaló, bueno, mucho bueno. Venga, pues el cofre. Yo estoy, ¿no? El cofre, seguro. Porque ya eliminamos esto. Yo me fío de dicha, Ana. De fega, si puedes, esa. No, por el otro lado sería mejor. Así. Así, mira qué facilito y ahora me la da. Mira qué bien. Bueno, ¿cuál dejamos? ¿Esto? Dejaré esto. Muy bien. Yo les dije y les expliqué que podían ganar y fácilmente medio millón de pesetas. Pero como es, hay que jugar algo, yo me lo reservo para otra semana y no les digo. Les digo que hubiera sido muy fácil, ¿eh? Así que tenemos el cofre. Ya, lo quito de aquí. Ven, Irene. No, sí, no, sí. ¿Quién dejaría la Guerra Fría? ¡No! ¿Quién dejaría el cofre? ¡No! Ustedes, sí, les dejamos el final. La Guerra Fría. Chane y Jesús, dejamos la Guerra Fría. La dejo. Muy bien. Te la llevas ya con tarjetita y todo, gracias, Irene. A dale que te pego con la Guerra Fría, Guerra Fría. Este es la tarjeta y este es el regalo final. Las fiestas de moros y cristianos llenan de alegría y de estruendo muchas ciudades y pueblos del Levante español. Si ustedes desean festejar con estruendo y sobre todo con mucha alegría su paso por el programa, han hecho bien en elegir este premio. Sigo leyendo y lo voy a seguir leyendo. Dentro de este cofre, por favor, Irene, ¿quieres venir aquí al cofre un momentito? Ay, no, por favor. Hay 15 bombas. Abre, Irene, por favor. 15 bombas que explotan de forma tan potente como las tracas y los petardos levantinos. En algunas de ellas hay dinero, en otras, calabazas. Deben escoger solo seis. Solo seis, prender sus mechas y rogar que estallen. Las que estallen tienen premio, premio seguro, y las que no son calabazas. Pero con un poco de suerte pueden llevarse casi un millón novecientas mil pesetas, ¿eh? No, por favor, Mayra. ¿Qué les explico? Escogen seis. Ustedes me escogen seis de esas bombas. Les explico, atiéndeme Chana porque es muy importante para el juego. Chana y Jesús. Chana y Jesús. Atiende que es muy importante para el juego. Yo he dicho que en unas hay dinero, en otras hay calabazas. Digamos, ustedes tienen que escoger seis y solo seis. Cada una que explote es dinero seguro. Pero las que no exploten es que tienen una ruperta adentro. Si tienen una ruperta, la suma total de lo que hayan conseguido se divide a la mitad. ¿Cómo? Si tú tienes seis bombas y una es ruperta y cinco son dinero, la suma de las cinco se divide a la mitad porque tenías una ruperta. Si hay dos rupertas, se divide la mitad de la mitad. Si hubiera tres rupertas, la mitad de la mitad. Yo te aseguro que no hay seis rupertas. Es decir, que siempre se llevarán dinero. Así que ocurra lo que ocurra, llevan dinero. Yo les voy a pedir ahora que me elijan las que ustedes quieran. Irene, por favor, está terminada. Yo elijé tres y tú y yo el tras tres. ¿Vale? Dame otra. Elíjala tú al azar, con cuidadito. Irene, por favor, ponla en la arena. Elige otra. Que no pese nada. Dinero seguro tiene. Sí, sí. De aquí, aunque dividan, dinero se van a llevar. Esto es verdad. Aquí hay tres calabazas ya. Ahora tú, Jesús. Shanna, ponte aquí otra vez. A ver, Jesús. Coge tú tres calabazas. Tres calabazas, dice. Elige tres calabazas. Esperemos que no, que no le toque la calabaza. Es que yo quiero tanto a Ruperta. Suerte. Quédatela. Aquí. Y yo no más. Oh, yo me la llevo a casa por las noches. No sé de conmigo. Muy bien. Pues ahí tienes y ya tenemos seis bombas. Y ahora la suerte es la que decide si estallan y si no estallan. Si estallan, premio seguro. Si no estallan, hay Ruperta. Ahora, ¿puedes retirar el resto, Irene? Una tiene dinero por lo menos. Una por lo menos tiene dinero. Sí, porque yo te digo que no hay seis calabazas. Se queda dividido entre cinco. Esa es la suerte o la mala suerte de jugar el juego. Ahora, dinero seguro tienes. Y yo te digo que la suma total puede ser astronómica. Bueno, de todas formas, hemos venido a jugar. Lo mismo es. Esa es la actitud que a mí me gusta. Hay que jugar. Y nos llevamos las Rupertitas y salen. Por supuesto que sí, Chana. Rupertita que salga, Rupertita que te llevas a casa. Y yo quiero aclarar algo antes de jugar este juego. Aquí hemos jugado una vez a un juego de unas espaditas. Unas espaditas donde yo dije que podía haber Ruperta y que no había. Yo te aseguro que aquí he dicho que hay Ruperta y que puede haber. Por ejemplo, Irene, por favor. Tráeme de ahí del coche. Dentro de cerca del coche y tráeme una bomba. Me está asegurando mucho el coche. Abre el coche. Ponla aquí. Vamos a poner esta bombita aquí. Y bueno, ya que me han dejado este puro, los moros cristianos de Elche, vamos a fumar la pipa de la paz, como habían en las guerras con Custer, y vamos a encender con este puro las mechas de todas estas bombas. Yo me da un asco esto. Empieza todo eso. Yo soy tan educada que los caballeros primeras. ¿Tú has fumado puro eso alguna vez? No. Pero fuma mucho tabaco. No, no, pero más, 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 el puro no se entiende así. Oye, hijo mío, no voy a tener que encender yo el puro. Dale, dale. Están yendo a trozos. A ver, mira. Chicho, baja. No, chicho, baja. No puede, no puede ser. No pienso ni quiera. Acercar la mecha y el fuego al puro. Acercar la mecha y el fuego al puro no explota, ¿eh? Tranquilo. Ahí está. A ver, un poquito más, 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 más. Más, más. Más allá. Eso. Muy bien, Jesús. Ahora se nos desmayará y todo. Muy bien. A ver, hazlo rápido. Se consupa para que lo veáis desde aquí. Que tenga llama, ponle la mecha. Pónsele a la mecha. A ver, a ver, a ver, a ver. A la va. Esta no hubiera explotado. Y aquí, por supuesto, ahí dentro, pues, hay una ruperta, porque no explotó. Casi la quemamos con el de esto, pero, ya dije, las que no explotan es porque hay ruperta adentro. Así que rupertas hay. ¡Qué de maría! Rupertas hay. Lo que yo les voy a dar es una ventaja, nada más. De las seis que tienen, vamos a decir que de la primera no explota, pero la segunda sí, la tercera sí. Vemos el dinero que hay. Y ustedes se quieren plantar, se pueden plantar. ¿Entendido? En el momento que digan, que no explote una más, Jesús y Chana, cuando no quieran que explote nada, ¿cómo estoy fumando? En el momento que se quieran plantar, se pueden plantar. ¿Queda claro? Si ha salido una ruperta, dividimos solamente por la mitad. Solamente por la mitad y por esa ruperta, y ya no contamos a ver si hay más rupertas o no. ¿Está claro? Bueno, yo te voy a pedir, Jesús, que vayas tú primero, te acerques a la bomba que quieras, le pegues la mecha, y por favor, acércate a ti rápido, porque a lo mejor no explota, pero a lo mejor sí explota. Así que, mira la que quieres, la pones en la mecha y vuelves a la mesa, por favor, ¿eh? La que quieras primero. Pero que se encienda la mecha, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, que tarda un poquitito. No tires de ella porque la desconectas. No desconectes las bombas. A ver, ponle el puro. Venga, pa' atrás. A ver, a ver, a ver. Venga, Patricia. Explotado. Ya tienen dinero. Dinero seguro. Tranquila, que es mucho más la traca que lo que puede haber. Vamos a ver qué dinero han ganado, qué dinero han ganado porque ha explotado. Vamos a ver qué cantidad para que puedan... Yo cumí más. 50.000 pesetas tienen ya. ¿Intentamos otra bomba? ¿Qué es el hecho de verdad? ¿Intentamos otra bomba? Sí, claro. Bueno, haces la misma operación. Vuelves para atrás, ¿eh? Escoge. Escoge otra. Todos, y venimos a jugar. Ahí, con el puro. Y ahora con atrás los dos. Quedan aquí cuando se prendan. Acá, atrás, atrás. ¡Pues, ayúdame! Aquí está, aquí está el papelito. Tú mantén el puro vivo. Que no, que se lo cuba el vivo. Vamos a ver, aquí hay dinero que me quemo. A ver si son otras 50.000 pesetas. No, no son 50.000 pesetas. Qué lástima. Qué lástima porque así voy a ir sumando más por si saliera una rupertita. Son solo 200.000 pesetas. ¡Otra, otra, otra, otra! ¿Quieren otra? ¿Otra, otra, otra? Jesús, ¿quieres otra? Yo no, que tú tienes suerte. Jesús y Chara. Otra, otra bombita. No te preocupes. Mientras él pueda avanzar y ven rápidamente por si acaso. Y rápido. Venga, a ver. A ver qué pasa. ¿Esplota o no explota? Ay, qué pena. Pero bueno, de todas maneras aunque no ha explotado tenemos que comprobarlo. Irene, por favor, ¿me alcanza? Esa y yo, mientras tanto, voy a ir a ver también esta aquí que no explotó para ver para que veamos pues sí, aquí había una rupertita. Y ahora vamos a ver en esta pues aquí hay un papelito y claro, debe haber otra rupertita a menos que haya fallado la mecha y dividirían las 255.000 por 125.000 las rupertas pero bueno, te llevarías una rupertita a casa que las rupertitas son muy bajas y claro pues no, no hay rupertita, hay dinero hay 100.000 pesetas con lo cual, ¿otra? ¿Queréis otra? ¿Otra bomba? Toma, entiende el culo un poco entiende el culo ahora sí, si hay una rupertita ahora sí, si hay una rupertita se divide por la mitad ¿quieren otra? ¿Otra? pues venga otra y otra Jesús, te acercas por la mecha te alejas otra vez y ojalá que no dividan vamos a ver ya tienen acumuladas 350.000 pesetas 350.000 pesetas a ver, explotará no explotará explotó a buscar el papelito la búsqueda del papelito a ver, a ver mira a ver si está debajo del trozo Patricia, del trozo de este suelto Mira, a ver, levante ese tronco A ver, tráelo para acá Vamos a ver Si hay poco, si hay mucho De repente sabemos que no hay porque ha explotado Pero ya tienen 350.000 pesetas Y dos bombas más Y aquí, aquí, ¿cuánto hay? No hay tanto como la otra vez Pero hay 50.000 pesetas ¡No está nada mal! Pues ya hay 400.000 pesetas ¿Se plantan o siguen explotando bombas? Sí, bueno ¡Bombas! 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 Chana, acércate Toma tú que tienes más suerte Ya le pasa a Jesús que dice que tienes más suerte A ver, Jesús A ver, a ver A ver, Jesús A ver si hay suerte A ver, a ver Lo explota, lo explota El papelito que siempre sale volando Vamos a botar el papelito Vamos a botar el papelito Sí, pero trae tu misma ¡Papelito, papelito! Nuevamente la misión Vamos a ver A ver qué cantidad hay Hasta ahora tienen 400.000 pesetas 400.000 pesetas Ahora les vamos a sumar Algunas pesetas más Vamos a ver Esta peseta salta aquí Una peseta Pues ahí Chana, ahí está Que ya no sabe cómo ponerse Y subiese una escalera ¡Papelita! Para mirar Pues lo que hay son 50.000 pesetas más 50.000 pesetas más Y ahora sí que ha llegado una decisión importante 450.000 pesetas Si no explota el Ruperta Se divide a la mitad Y se quedan solo con 225.000 Y si hay dinero suman ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Otra? Jesús y Sara ¿Qué hacen? Bueno, pues venga Nos llevamos dinero de todas formas De todas formas Así me gusta la deportividad al jugar ¡Adelante! Jesús, ánimo ¡Y suerte! ¡Mirad, suerte! Allá va ¿Explotará? ¿No explotará? Ahora Ruperta Ahora Ruperta se dividirá ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, Ruperta! ¡No! ¡Ha explotado! Ahí está el papelito ¿Cuánto tenía hasta ahora? 450.000, ¿no? Bueno, pues Sumamos Y vamos a ver ¿Qué sumamos? Porque ya Ya no hay más ¿Qué es esto? A ver, a ver ¿Cuántas hay? Tengo que abrir Poquito a poco Porque Chana no hace más que mirar ¿Qué alupi? ¿Cuánto hay? Sí, ¿cuánto viste? ¿Cuánto viste? Mucho, mucho Dice mucho Yo vi dos tres ceros finales Ahora vamos a ver Claro Porque estaba aquí Entonces Aquí han salido de 50.000 Otro de 50.000 Tienen 450.000 Y el primer número Y aquí Bueno, no importa Pero ya 450.000 Y esto es una cifra Pues muy, muy buena No han dividido Tenían mucha suerte Había Ruperta Han tenido la suerte De no escogerlas Y ahora con esto Redondean, redondean Con otros ¡300.000 pesetas! ¡750.000 pesetas! ¿De no escogerlas? ¿Teatro por sostrar? Felicidades Estas saliós ¡Sí! ¡Pinado con el culo! Y aquí viene Patricia con el dinero. Aquí está. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 500, 500, 500, 500, 500. 50 mil y tu muro. Y tu muro. No me lo puedes creer, porque ahí tienes el dinero. Han arriesgado, han sabido jugar, se han arriesgado hasta el final, el público los ha animado. A jugar, a los jugadores, de todas maneras. Pues yo me alegro que ya se vinieron a jugar, y jugaron bien, y se lo han lanzado, y no se han pensado, no sé si había Rupertas, si no había Rupertas, si dirían. Que se lleven 750 mil pesetas este aplauso, y yo a todos ustedes les espero también el próximo viernes aquí, en 1, 2, 3, felicidades. ¡Aplausos! ¡Aplausos!